¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hoy les presentamos el kit de Unicose. Es un nuevo producto que lanzamos que incluye el molde físico junto con todos los materiales necesarios para que puedan crear sin moverse de su casa y ahorrar tiempo y dinero. En esta oportunidad les mostraremos el kit de este hermoso pijama de unicornio que está muy de moda y además les enseñaremos a coser. El kit incluye un trozo de tela de peluche para poder hacer la cola y la parte de atrás del pijama, un trozo de tela de rib para hacer los puños tanto en piernas como en mangas, la parte blanca que es la delantera y la tela principal también en el mismo material. Además, incluye el relleno para el cuerno y los avíos que es el cierre en el delantero, el abrojo y también dos piezas de tela para hacer la parte de las orejas. Y por último, por supuesto, incluye el molde ya listo para cortar con la ficha y las indicaciones. Esta es la ficha, las indicaciones están atrás y el molde que está, no hay que armarlo en esta oportunidad, hay directamente desenvolverlo y recortarlo. Vamos a empezar uniendo el delantero 1 con el delantero 2. Como ven, es la parte blanca del centro con los costados. Se hace dos veces. Vamos a empezar con uno para mostrarles. Como ven, acá tenemos una de las piezas de las blancas, que es el delantero 2, y el 1, que está acá abajo, lo vamos a correr y vamos a hacer coincidir los piquetes R que están acá. Así que vamos a superponer por delanteros de tela, por derecho de tela, y comenzamos a ponerle alfileres. Ya lo unimos con el alfileres hasta donde está el piquete de abajo y lo vamos a coser. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Vamos a coser la entrepierna. Enfrentamos por derechos ya las piezas cosidas y vamos a coser esta parte de acá, que es la parte rosa, en el tiro. Cosemos por acá. Ahora vamos a doblar la parte del delantero, y la metemos hacia adentro. Y acá vamos a poner alfileres para ir sosteniéndolo. Vamos a hacer, si quieren pueden hacer una marca para hacer, para guiarse, para poder coserlo todo a la misma altura. Y esta otra parte, la parte izquierda, la parte izquierda cuando queda puesta así, es la que va a ir superpuesta donde va a subcruzar, de esta manera. Esto lo que vamos a hacer es, doblamos acá, y donde está el piquete, lo volvemos a doblar. ¿Ven? Entonces, de ahí, lo vamos a sujetar y se nos va a hacer la pestaña o cartera. Y esto también lo vamos a coser. Voy a ponerle alfileres para mostrar. Vamos a coser, bien para sostener el doblez que hicimos, ¿sí? Y después vamos a ponerle los abrojos. Ahora vamos a coser el abrojo. La tira de abrojo, recuerden que también viene incluida en el kit, lo que vamos a hacer es recortarla a la medida que viene el molde. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piezas. Así que empezamos. Y ahora vamos a coserlo de acuerdo a donde están las marcas. Abrimos y cosemos uno de un lado y otro del otro. Ahí lo ubicamos justo a la misma altura donde está el molde, el piquete en el molde. Y pongo un alfiler. Lo vamos a coser por todo el borde. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los otros que están desde arriba hasta abajo. Y ahora vamos a coser del otro lado. Doblamos la pestaña así, como ven, así podemos ver bien dónde está y hacemos coincidir la misma altura del otro abrojo, ¿sí? Del macho y hembra. Acá también ponemos un alfiler para hacernos de referencia y vamos a hacer lo mismo con el resto. Después simplemente lo pasamos por máquina y lo cosemos haciendo una costurita recta por todo el borde. Vamos a coser la cola. La cosemos por los extremos. Así que doblamos así, como está, por los piquetes en el molde, de esta manera. Y vamos a poner alfileres. Muy bien, ahora lo vamos a coser con una costura recta. Y ahora lo vamos a dar vuelta. Podemos empujar con una aguja de tejer para sacar bien la cola. Vamos a coser el centro de espalda 1. Acá está, que se corta por 2. Lo vamos a unir y vamos a coser entre medio la coleta. Como ven, acá tenemos unos piquetes donde indican acá, donde indica donde va la coleta y esto indica donde va a ir después el cierre. Primero vamos a empezar a centrarlo bien y ponerle alfileres por donde va el cosido. Vamos a poner la coleta de este lado para el lado de adentro, entre las telas, justo donde está el piquete. Los piquetes que indican. Ahí está. Lo ponemos ahí. Y por encima en la otra tela. Y vamos a coser todo con una costura recta. Y ahora vamos a coser el cierre. Lo tenemos así cerrado y vamos a superponer por derechos y lo empezamos a coser, a ubicar con elfileres, en un extremo. Y seguimos. Y lo vamos a coser con un pie para cierres. Tenemos la espalda 2, que se corta por 2 también. Y vamos a coser el tiro. Como ven, tenemos enfrentado por derechos y vamos a coser una costura recta por acá. Ya lo tenemos cosido y ahora lo vamos a unir con la cinta del cierre de la parte de arriba. Vamos a buscar el centro, la costura y ahí vamos a poner un alfiler teniendo la cinta del cierre con el borde de la parte de abajo. Juntamos, como ven, los extremos y ponemos alfileres también. Muy bien. Ahora lo vamos a coser con un pie para cierres. Vamos a hacer la cartera del cierre. ¿Ven que está cubierto? Acá que no se ve. Entonces lo que hacemos es esto. Acá hay dos piquetes. Entonces vamos a encimar por los piquetes sobre el cierre. Encimamos la parte de arriba y ven que queda cubierto. Y ahí vamos a poner alfileres tomando ese doblez que hicimos con la cinta del cierre que está abajo. La cinta del cierre es la que cosimos primero. Y vamos a seguir ubicándolo para después poder coserlo bien. Muy bien. Ya lo tenemos ubicado. Así que vamos a hacer un pespunte por acá con una cosura recta. Vamos a superponer los derechos de espalda con el delantero y vamos a coser por hombros. De esta manera. Vamos a coser las mangas con la sisa. Tenemos acá la manga que se corta por dos obviamente y vamos a respetar los piquetes. Tenemos un piquete central que está acá que va a coincidir con la costura del hombro que hicimos recién. Y lo vamos a hacer esto. Enfrentamos por derechos de tela y empezamos a ubicar alfileres. Hacemos lo mismo con el piquete que está en la sisa acá de este lado. También lo hacemos coincidir. Y con el resto vamos poniendo alfileres también. Y lo cosemos. Y con el otro lado hacemos lo mismo. Vamos a coser los costados. Tenemos, enfrentamos, bueno, los costados. Tenemos la parte de la costura de la sisa donde va la axila. Vamos a hacer coincidir esa costura poniéndole un alfiler. Y vamos a bajar por las mangas haciendo lo mismo hasta hacer coincidir la punta de los puños. en el resto del cuerpo vamos haciendo lo mismo y vamos a bajar hasta la basta por las piernas mitad del cuerpo todo. Como ven ya puse alfileres para hacer más rápido. ¿Ven? Lo cerramos así. Y lo vamos a coser con una costura recta. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a coser la entrepierna. Así que hacemos coincidir la costura del centro de los tiros y vamos a poner alfileres desde entrepierna hasta los laterales por los laterales hasta la base. Fíjense de que tienen que hacer coincidir los piquetes que tienen en la pierna. y lo cosemos. Vamos a armar las orejitas que como ven en el dibujo están acá. Acá tenemos una armada esta es la parte de adentro y esta es la parte de afuera. Y acá lo tenemos cortada a la otra. Superponemos por derechos así y vamos a hacer una costura por el borde curvo. Lo cosemos bien por acá. Una vez hecha la costura vamos a hacer piquetes por todo el borde para que quede bien después cuando le demos vuelta. Ahora vamos a coser las orejas al capuchón 1 que es esta pieza que está acá. Como ven tiene unas marcas. Hay dos piquetes acá que es donde indican dónde van las orejas y después los piquetes A indican dónde va la nariz. Lo que vamos a hacer es coserla, ¿sí? La tenemos acá listas y acá están los piquetes también en la parte de las orejas. ¿Ven? Hay unos piquetes acá. Entonces vamos a posicionarlo así. doblamos la oreja por donde están los piquetes hacia adentro ¿ven? Dejando la parte del interior adentro abajo. Ahí. Y vamos a hacerlo coincidir con los piquetes que tenemos acá en la capucha 1. Y ahí lo sujetamos. ¿Ven? Así queda la formita. Lo vamos a coser por acá y con esto vamos a hacer lo mismo. Vamos a coser el centro del capuchón 2 con el pelo. Lo tenemos acá al capuchón 2 que se corta por dos veces como ven enfrentado por derechos y acá tenemos el pelo que va en el capuchón. El pelo como ven tiene en el molde dos piquetes acá que indican donde va doblado. Entonces lo vamos a doblar así por la mitad y lo vamos a poner por adentro de donde va la costura. Esto tiene que quedar así. ¿Ven? La parte que se abre va para allá por donde está la curva y vamos a poner el otro encima así. Voy a correr un poquito para que lo puedan ver. Vamos tomando entonces la tela del capuchón con el pelo doblado y la otra tela del capuchón. Le vamos a poner alfileres. una vez que lo ubicamos bien con alfileres lo vamos a coser. Fíjense de poner bien los pelitos para adentro todo lo que puedan para que quede bien después el peluche. Así. Y ahora vamos a coser al capuchón uno. Vamos a hacer coincidir donde está el círculo donde va a ir el cuerno. ¿Ven? Hacemos coincidir y fíjense lo que hacemos con el peluche. Lo doblamos así y vamos a ponerle alfileres. Y vamos a seguir hacia los lados. Como ven también tenemos acá en el capuchón los piquetitos que coinciden donde va la oreja. Así que metemos la oreja para adentro así como estaba y hacemos coincidir eso y ponemos los alfileres. Muy bien ya lo tenemos sujeto todo y lo vamos a coser con una costura recta. Vamos a coser el ojo chiquito al ojo grande ¿ven? Es el uno y el dos. Acá ya está cosido lo vamos a coser a mano lo pueden coser a máquina haciendo también y ponemos entonces el negro por encima del blanco y vamos a hacer unas puntaditas para sujetarlo. y ahora lo vamos a coser al capuchón uno. Tenemos en el capuchón uno unas cruces donde indica que va el ojo y lo traspasamos acá con unas marquitas así que vamos a pasar una aguja enhebrada por el centro de la marquita ahí y vamos a coser uno de los ojitos. Esto simplemente lo hacemos para sujetarlo y después lo cosemos a máquina. Y ya está. bien, ahora vamos a hacer una costura recta por todo el borde. vamos a armar el cuerno como ven ya hicimos unas costuritas para pasar la marca de donde están las tiritas del cuerno y lo que vamos a hacer es esto lo doblamos sobre sí mismo y vamos a coserlo por el extremo por acá lo vamos a dar vuelta nos ayudamos con una tijera para sacar bien la punta y lo vamos a rellenar con el relleno sintético que ya viene en el kit muy bien ahí quedó el cuerno y ahora lo vamos a coser al capuchón hacemos esto tenemos el capuchón con el revés hacia arriba vamos a meter el cuerno por acá ahí está lo centramos que nos quede la costura del cuerno que coincida con la costura del peluche y vamos a poner una filera ahí para sujetarlo bueno esto lo pueden coser a máquina y si no a mano porque es bastante difícil para coser a máquina con una costura bien firme tenemos el forro del capuchón como ven acá está el molde que se corta por dos acá lo tenemos cortado y enfrentamos por derechos y vamos a coser por acá vamos a coser ahora el forro con la capucha enfrentamos como ven por derechos y vamos a empezar por los extremos a acomodarlo muy bien vamos a coser la parte esta que pusimos alfileres vamos a dejar este extremo de arriba abierto porque acá vamos a poner después el hocico así que cosemos por acá fíjense que están los piquetes vamos a coser el hocico se corta por dos acá está el molde ahí está lo vamos a enfrentar por derechos y lo vamos a coser haciendo coincidir los piquetes a que están acá lo cosemos todo por el contorno lo damos vuelta y lo rellenamos muy bien ahora lo vamos a coser a la capucha recuerden que habíamos dejado los piquetes acá vamos a poner esto lo pasamos por adentro y vamos a ubicarlo ahí con alfileres muy bien esto lo vamos a coser si tienen máquina industrial lo pueden coser con la máquina industrial pero si es una hogareña es preferible coserlo con una puntada a mano bien firme porque es bastante gruesa esta capa vamos a coser el capuchón al cuerpo tenemos el capuchón desde la parte que va para afuera la que tiene la cola enfrentándolo con el derecho de la espalda buscamos el centro de costura de la espalda vamos a achatar así como ven el peluche tomamos también la parte del forro de la costura del forro y lo hacemos coincidir voy a poner alfileres justo por el costado porque esa parte está muy gordita para tomarla con alfiler pueden ponerle un broche también y vamos hacia los costados de este lado hacemos lo mismo y lo vamos a coser muy bien vamos a armar el puño esta es la pieza que se corta por dos y vamos a buscar cuál es el frente este es el derecho lo doblamos yo en este caso lo medí y lo voy a hacer de 10 centímetros para que me quede más ajustado eso lo pueden se lo pueden medir ustedes de acuerdo a lo que necesiten así que yo voy a ponerle ahí en 10 centímetros y voy a cortar el resto lo voy a coser así a lo largo tenemos el puño cosido lo vamos a doblar de esta manera lo volteamos con la manga dada vuelta desde el revés vamos a insertar por acá el puño haciendo coincidir la costura del puño con la costura de la manga y vamos a estirarlo para que quede al mismo ancho de la manga así como está lo vamos a ir cosiendo estirando el puño con una puntada recta vamos a armar también el puño de las piernas hacemos lo mismo enfrentamos por derechos y vamos a medir en este caso también es muy ancho así que ustedes lo pueden medir yo en este caso voy a ponerle unos 15 centímetros así que voy a poner por acá unos alfileres para recortar muy bien voy a hacer una costurita por acá y al puño del pie lo cosemos de la misma manera que cosemos los puños de la mano y con esto ya tenemos nuestro pijama de unicoño terminado y eso es todo amigas el kit lo pueden adquirir en la web moldesunicoce.com y les llega a su casa con todos los materiales apúrense porque es hasta agotar stock muy pronto estarán disponibles otros modelos para que sigan creando con nosotros sin salir de casa hasta hasta hasta